Revista coleccionable El Doctor en Casa de Octubre Número 65 con un especial sobre alimentación para personas que entrenan y todo lo que tiene que saber sobre verrugas Además, 8 formas de mantener jóvenes sus dientes 10 consejos para evitar el cáncer Cómo prevenir la descalcificación de los huesos Cómo modelar el cuerpo con láser lipólisis Aprender a detectar un derrame cerebral Tener asma y estar embarazada 10 consejos para el bienestar de su bebé Aromaterapia para los síntomas de la menopausia Cómo cuidar el rostro después de los 40 Nutrición inteligente 6 vitaminas que retrasan el envejecimiento ¿Por qué suplementarse con L-carnitina? 5 tips para adelgazar rápido Hierbas para bajar los triglicéridos altos Bienestar y estilos de vida Hablar para no enfermar Cómo detectar el sutil abuso emocional y psicológico La vidriera Consejos de moda para verse más alta Y todos los consejos médicos del programa El Doctor en Casa TV Y mucho, mucho más El Doctor en Casa Todos los días en tu vida Cada mes en tu kiosco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!